Bueno, mi nombre es Damián Pinto, soy de Argentina, de la provincia de Misiones. Gracias a Aporio hemos podido concretar nuestro objetivo de lanzar una aplicación con diferentes tipos de servicios que nos permite diferenciarnos de otras aplicaciones. Realmente el trabajo profesional de Aporio, sobre todo quiero destacar la labor de Manny y de Ragul, que son dos personas fantásticas con mucho conocimiento y apoyaron este proyecto desde el primer momento. Sin importar días, sin importar horarios, ellos siempre estuvieron para apoyarnos a que podamos lanzar este proyecto. Realmente recomiendo Aporio porque no creo que haya en el mercado otra empresa con la responsabilidad y seriedad que tienen ellos. Así que muy contento con lo que hemos conseguido. Hemos tenido nuestras discusiones en el proyecto, nuestras ideas y vueltas, pero siempre lo hemos resuelto de la mejor manera y ellos siempre cumpliendo con lo que se comprometieron. Así que muy contento por haber elegido Aporio y realmente lo recomiendo. Gracias. Gracias.